como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca seguimos aquí sesión nocturna hoy vamos con otra canción otro pedido de nuestro mecenas el gran águil águil ojo querido a ver qué has pedido mario argandoña y la vez que lo tenemos en el canal la canción se llama sudamérica vamos a ver qué es esto porque la primera vez que lo tenemos aquí un pedido es bien ahí viene ahí trayendo musical me va vamos a ver ahí tac tac fusión estirada a la izquierda y colchón de teclados al centro tirado a la derecha tremenda voz impresionante en inglés que maneja este muchacho no sé de dónde es si es inglés o lo que sea pero el nombre no me lo tira mario argandoña no me suena mucho de que sea de birmingham pero muy bueno muy bueno la dicción que tiene perfecta y hasta ahora viene la producción muy ochentera en el sonido por lo que suena después me puede equivocar pero tremenda voz no registro con muchos estiramientos y un sonido muy ochentero en la percusión son nuestras cajas de ritmo muy muy de esa época y con los teclados también muy muy sintetizadores muy de esa época me pones un licor de dulce de leche por favor me puedes apagar esta luz violeta por favor me pones que bien que grababan en esta época que buen sonido que sacaban esto es para escuchar bien en un buen reproductor porque tiene un nivel de grabación esto esto es nivel internacionales porque esto normalmente debe ser años 80 90 excelente grabación muy de esa época el sonido sé que que mucha gente mirar es bueno no importa que sea antiguo lo que sea buena voz muy buen inglés y está buenísima la grabación es una nivel internacional está grabado espectacular con el sonido de la época todos sintes de la época los sonido de la percusión también no es totalmente no los bajos son totalmente sintetizados pero suena muy bien una mezcla espectacular una toma de voz buenísima esto está grabado en un estudiazo y suena de puta madre después dígame porque me extraña que sea latino esto esto está grabado en un estudia de la percusión el agudo totalmente tirado a la izquierda a la derecha y 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 Se dio un gusto En todos los ritmos Casi que entramos en el gospel Tremenda Tremenda grabación Acá lo que rescato más Es la grabación Porque es una canción muy pegadiza Con un toque latino Y muy ochentera En todo lo que es la instrumental Todos los synths El juego de percusiones Son muy de la época Pero qué buena grabación Qué buena grabación La parte de Las tomas de voces La mezcla Excelente como suena La guitarra Como sonaba bien limpia Con un toque funky Que le dio en el medio Una mixtura muy grande Así que buenísimo Y después dígame Donde es Y donde vivió Porque tiene toda la pinta De que De que es como Maneja un inglés Muy muy fluido Y este estilo Este En los ochenta Este tipo de grabación Tan profesional Como esta No sé Después pónganme Más datos Porque tengo varias dudas De esto Así que nada Gran Aguilob Querido Gracias Aguilob Es tremendo Tremendo la ayuda Que me da a mí Aparte es como Mi productor Porque está ahí Manejando Todos los hilos A nivel Es un productor Ya porque Es el El manager En Chile De Aurora Un crack Un crack tremendo Un tipo Muy 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 Aparte de Con muchas ganas De ayudar Un tipo así Un tipo que Te da la mano Sin que se lo preguntes Un crack Así que nada Saludos muy grandes Aguilob Te queremos Arrivederci ¡Gracias!